Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Qué pena Tú no me lo puedes tocar, no suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tú no me lo pones, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas y lejosé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde